...de trasladarnos esta vez a la Universidad Santa María. Allí se está desarrollando una jornada de Derecho Criminal. Génesis Novos con los detalles. Bien, gracias por el contacto informativo. Estudio del equipo Noticias Lovisón se encuentra en la Universidad Santa María donde se está desarrollando el segundo día del Foro de Derecho Internacional y también de Derecho Penal. Pero este día se está desarrollando una actividad, una jornada de Ciencias Penales y además de Derecho Criminal en donde se van a estar desarrollando más de nueve ponencias con diferentes profesores de esta universidad profesionalizados para brindar las mejores actualizaciones del sistema judicial venezolano a los alumnos de la Facultad de Derecho. Son más de 135 estudiantes que desde el día de ayer se encontraron recibiendo las ponencias de Derecho Internacional con el asilo, refugio, extradición y diferentes aristas de este tipo de derecho llevado de la mano de la doctora Yalimar Azarrak y también organizado por el profesor y diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa. Para este día se van a encontrar nueve ponencias que van a poder disfrutar los alumnos desde tempranas horas de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con esta información nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes al estudio. Gracias, Génesis, por la información. Un total de 537.000 pasajeros se movilizaron en rutas internacionales durante el primer trimestre del año, según el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Veamos. 537.000 pasajeros se movilizaron en rutas internacionales durante el primer trimestre del año, según el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC. El INAC señaló a través de su cuenta en la red social X que esta cifra representa un aumento de 34% en comparación con los 399.773 pasajeros movilizados en 2023. El ente autónomo informó que desde Yacia a Venezuela fueron trasladados 1.025.030 pasajeros durante el primer trimestre de 2024, un incremento de 29% respecto al primer trimestre del año anterior, que fue de 795.985. El destino internacional con mayor demanda fue Madrid y España con 93.483 pasajeros transportados. Luego está Panamá con 86.942 pasajeros, seguido por Bogotá, Colombia, con 45.323 pasajeros. Mientras que por la mar fue el destino nacional más solicitado a través de la ruta Maiketía por la mar Maiketía, con 124.972 pasajeros, con un aumento del 21% en comparación a la cifra del año pasado de 103.508, seguido de Maracaibo, con ruta desde Maiketía, con 56.809, y Puerto Ordaz, saliendo también desde el mayor aeropuerto del país, con 45.950 pasajeros. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que se presenta cielo con nubosidad fragmentada acompañado de lluvias al este del país. Veamos. En horas de la mañana se prevén mantos nubosos generadores de precipitaciones variables en zonas de nuestra Guayana Esequiba, del Tamacuro, Bolívar, Amazonas, Sur de Monagas y Huarico, Apure, Este de Varinas y Falcón. El resto del territorio nacional se mantendrá con nubosidad fragmentada y algunas zonas nubladas. En horas de la tarde y noche se prevé un incremento en la cobertura nubosa acompañada de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas sobre nuestra Guayana Esequiba, del Tamacuro, Amazonas, Bolívar, Sucre, Monagas, Sur de Anzuategui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo y Aracuy, Llanos Centrales, Occidentales, Este de Falcón, Andes y Zulia. Acumulados pluviométricos entre 2 y 55 milímetros con máximos hasta de 100 milímetros en Bolívar y Amazonas. En cuanto a las temperaturas, una mínima de 8 grados Celsius en Montañas de Mérida, máxima cercana a los 37 grados Celsius en el del Tamacuro, Bolívar y Falcón. En Varinas, autoridades se mantienen en monitoreo permanente por las precipitaciones registradas en la cordillera andina que aumentan el cauce de los ríos. Hacemos un contacto con nuestra corresponsal en la entidad, Jocelyn Garcías. ¿Quién nos amplía? Gracias, Estudio, por el contacto. A pesar de lo soleado en el municipio capital, a mi espalda se encuentra la cordillera andina donde las precipitaciones son más frecuentes, lo que afecta el cauce del río Santo Domingo que atraviesa la entidad llanera, causando afectaciones en las parroquias como Santa Inés, específicamente en los sectores, la provincia, El Barro, Aceituna y Las Palmas, donde este miércoles fueron afectadas al menos 113 personas, es decir, unas 33 familias. Asimismo, se pudo conocer que en el municipio de Cruz Paredes, en la parroquia El Socorro, específicamente en la troncal 005, sentido Varinas, portuguesa, el río Layuca mantiene un torrente en alza con abundante sedimento, afectando el muro de defensa con socavamientos y derrumbes, lo que incrementa la falla de borde, por lo que Protección Civil mantiene el monitoreo permanente. De igual forma, en el municipio de Bolívar se han registrado pequeños deslizamientos en la zona montañosa, sin afectaciones mayores a la población, esto es en sentido Varinas-Mérida. Esta es la información que podemos aportar hasta ahora y con ello devuelvo el pase a Caracas. Agradecemos a nuestra corresponsal por la información. Ahora bien, X, antiguo Twitter, amplió la opción de ocultar la pestaña de Mi Gusta, que aparece en todos los perfiles, con la finalidad de proteger la imagen de sus usuarios. Les mostramos. Este elemento, que a veces se utiliza para localizar de forma más rápida alguna publicación para poder volver a revisarla, trae problemas a los consumidores. Esto debido a que es una pestaña visible para todos los usuarios y puede revelar mucha información de la actividad en la red social. En este sentido, la plataforma introdujo nuevas opciones de configuración, en la que los usuarios podrán ocultar esta pestaña para así mantener privados los Me Gusta. Elon Musk, director de X, informó a través de la red social que esta nueva herramienta permite que las personas puedan tener su actividad sin necesidad de ser atacados. Por su parte, Enrique Barragán, ingeniero de software en X, aclaró algunas dudas sobre los likes privados. Indicó que los usuarios podrán ver a quien le gustan las publicaciones, así como el reencuento de Me Gusta, para todos los posts y también las respuestas. Estamos en contacto con nuestra compañera Génesis Novo desde la Universidad Santa María con esta jornada de Derecho Criminal que se desarrolla. Agradecidos con este contacto informativo de estudio, nosotros permanecemos en la Universidad Santa María donde se está desarrollando el foro de ciencias penales y en este momento nosotros nos encontramos con el director de este espacio en la Universidad Santa María que nos va a hablar un poco más sobre cómo se ha estado desarrollando esta actividad, qué los motivó a realizar esta jornada que sabemos que lo realizan anualmente, pero ¿cuáles han sido esos motivos para realizar estos foros que puedan nutrir de más información a los muchachos y mantenerlos más actualizados? ¿Quiénes están participando de la Facultad de Derecho? Es una obligación para toda universidad, para todo instituto de ciencias penales, tener sintonía con lo que está ocurriendo en el país. Es necesario que el estudiante sepa qué está pasando a nivel jurisprudencial, que están decidiendo los tribunales de justicia del país, qué está ocurriendo, por supuesto, con las demás instituciones del sistema integrado de justicia, la Fiscalía, la Policía de Investigación Criminal y eso nos conecta entre lo que es los estudios formales con la realidad que se van a topar como futuros profesionales. Estas jornadas de Derecho Criminal son fundamentales para que ellos sepan el alcance tanto de la doctrina pero también de la práctica. Y por otro lado, la academia, la universidad, tiene la obligación de ir construyendo propuestas. Una universidad que no entrega al final de sus jornadas propuestas para el sistema público, poco está haciendo. ¿Qué leyes deben de nacer en el país? ¿Qué leyes deben de ser reformadas? ¿Qué artículos deben de ser derogados? Y el papel de las instituciones. Yo creo que las jornadas de Derecho Criminal, como las que está organizando la Universidad de Santa María, donde convoca a otros colegas de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, de la Universidad Católica Santa Rosa, de la Universidad Monte Ávila, es algo fundamental. Nos une el bien por el país, nos une la posibilidad de que siempre reine la justicia y reine la verdad. Por lo tanto, estas jornadas, que son totalmente gratuitas, son una fiesta. Agradecemos a nuestra compañera Génesis Novo por siempre estar en el lugar de la noticia. Vamos a hacer una nueva pausa.